de la academia, del fallecimiento del abuelo de Katherine, esta carrera es así, la vida es así, de pronto se nos va un ser querido y el show tiene que continuar, se oye muy fría y pues muy fuerte esa frase, pero es la verdad, sin embargo cuando se da la noticia fresca como en este momento pues es muy duro, vamos a ver las imágenes. Me quiero ir, quiero estar con mi familia, no Katherine, necesito hablar con ellos, tranquila, vamos a hacer una llamada un poquito, te parece bien, vamos a llamar con mi papá, ¿Por qué? Él era muy fuerte. No, 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 no. Yo sé, yo sé que es muy difícil y todos, todos hemos pasado por cosas fuertes en las cuales quisiéramos que no pasaran las cosas, en las cuales todos estamos expuestos a que todos los días puede cambiarnos algo. Es por eso que hay que aprovechar y que... A ver, yo estoy muy segura que está muy orgulloso de ti, está contigo y eso es una bendición muy grande, ¿no? Porque tus papis quisieron que no fuera antes del concierto y es muy respetable y estamos aquí apoyándote y nosotros estamos contigo. Estamos contigo, Kate, estamos todos contigo. La producción está contigo, el proyecto está contigo, nosotros estamos contigo. No, está en mi cielo. Ahora saca lo que tienes que sacar, por eso estamos contigo, tranquilo. ¡No lo vi! No me puedo despedir de él. Yo estoy segura que te despediste de muchas formas de él y se fue muy orgulloso y ahora está aquí contigo y es un ángel que está aquí contigo. Los abuelitos son nuestros ángeles terrenales y siempre están con nosotros, nunca nos van a No, 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 no. No, 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 no. Mi vida, aquí están tus papás, tranquila, vencita. A ver, a ver. Hola, señor Everett. Papi. ¿Bueno? Papá. Hola, aquí está Cate. Te amo mucho. ¿Cómo estás? Mi papito. Hola, mi papito. Hola. Mi papito me toca. Hola, amistad. No quieres destruir tu sueño mamá. No quieres destruir tu sueño mamá. No quieres destruir tu sueño mamá. Estoy con la maestra Bueno, bueno Es que piensa que es de girasol Ah, no, estamos en llamada telefónica, señor Una videollamada no se puede No sé si la producción Por favor, una videollamada Una videollamada, Pauleta Aquí mismo te puedo llamar A ver, sí te voy a hacer una llamada ¿Una videollamada? Sí, te estoy llamando ya por una videollamada Contesta, papi, ahí está Solo contesta ya A ver, si quieres Contesta Contesta la videollamada, ahí está Ahí está la solicitud Muy bien Sí, sí Te amo, te amo ¿Dónde está papi, Beto? ¿Por qué? Sí, papi, Beto Ya papi, Beto murió La menciona a usted Que te cuides, hija Que sigas adelante Me enterramos ahí No quise desayuniar Es un fuerte amor Es una de las hermanas Con mi hija También con mi hija Aquí nos tienen nosotros Mija, te amamos Te amamos, mami, papi, te amo mucho. Que uno mueve, que te esfuerce y sea valiente y no desmayes, que él está contigo. Te amo, que usted bendiga. Te amo, mami, te amo. Seguí haciendo, seguí haciendo mi amor por la memoria. Más fuerza, más fuerza, hija, más fuerza. No te desgarré la garganta por nada, hija. Hacerlo, amor, vos puedes ir. Recuerda que hay un pueblo en Honduras que te ama, hay un pueblo en México que te ama, que están votando por ti. Hay un hombre que te ama, hija. Hacerlo, amor. Hacerlo, tita. Hacerlo, amor. Vos sabés cuáles son las cosas que hay que dar. Más que esto ya no está como tú, pero está en nuestra mente y en nuestros corazones, mami. Esa fuerza, tiene que agarrar a la hija hasta su fortaleza. Mucho amor. Que es del cielo, que es tu mano. Como el púfalo, esa fuerza. Yo vengo a verte, amor. En nombre yo vengo a verte, mamá. Ok, mamá. Yo te amo mucho. Cátel. Cátel. Yo te amo. Cátel. Mami. Y me estoy aquí. ¿Qué es lo que te amo? ¿Qué es lo que te amo? ¿Qué es lo que te amo? Todo el país está haciendo, mamá. Todo el mundo es así. Mamá, confía en ti. Confía en ti. ¿Qué es lo que está pasando, mamá? Hacer caso, mamá. Cuidate, mamá. Hacer caso, mamá. Hacer caso, mamá. Hacer caso, mamá. ¿Qué es lo que te amo? Luchamos. Dios lo llevó, mamá. Ahora usted lucha por usted, mamá. Sí. y 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 ¿Cómo murió? ¿Cómo murió mi papi Beto? Estaba en el hospital. Estaba en el hospital. No, como vos lo mirabas, el carito tuyo. Mi carro tiene... Tu carro, tu camino. ¡Oh, lindo! Papi, papi, ¿cómo murió mi papi Beto? Él no murió de cáncer, hija. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Una trombosis pulmonar, creo que un paro cardíaco más. No podía repetir, mamá. Nos acompañó tanta gente, mamá. Fue muy lindo, mamá. Fue muy lindo. Sí, mamá. Sí, yo te... Hay muchas oraciones. No sé por qué. ¿Quiere que vayas de nuevo? ¿Quiere que vayas de sábado? ¡Ay, mamá! ¡Que vengas! ¡Es mi cumpleaños! Pues yo voy a grabarte, voy a grabarte. Yo voy a grabarte, mamá. Te amo. Yo voy a grabarte, mamá. ¿Quiere que grabarte, mamá? ¿Por qué? ¿Voy a grabarte, mamá? Sí. Te amamos y la amigas con mamí. Te amo mucho. Gracias, nos amamos con todo mi ser. Yo voy a grabarte, mamá. Son mis niñas. Son mis niñas. Son mis niñas. Sé valiente, sé valiente. Sé valiente. Son mis niñas, amor. Te mandan a Sulema, mi tala, te mando, tío Channy. Cuídense los muchos, por favor. No, 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 mamá. Yo le pregunto a ellos si te decía, mamá. Me dijo que no, porque no quieren destruir tu sueño, mamá. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño, amor? ¿Cuál es tu sueño, amor? ¿Cuál es tu sueño? Sí, amor. Enamórate de ti, mamá. Enamórate de yo, mamá. Enamórate de ti. Enamórate de yo. Estoy enamorado de ti. Me amo, papá. Me amo, mi niña. Sí, no te mueve. Te lo siento. Me produjo un tecuyo de amor. Tecuyo de amor. Agradecemos a la producción, mamá. Señor. Así es, señor. Muchas gracias. Señor, muchas gracias. Soy la maestra Karen Moon. Ah, escuché. Ya la había visto. Gracias, maestra. Sé que aquí vamos a estar al pendiente totalmente. Apoye usted que es un momento seguro para ella. Así es, es un momento seguro. Y todos estamos aquí para apoyarla. Todos vamos a estar aquí para sostenerla. Ella tiene que luchar mucho. Y aquí está su familia. Aquí está también. Nosotros vamos a estar con ella. La apoyamos, la amamos. Mi amor, no va a estar bien. Me bendiga todo. Todo va a estar muy bien. Me bendiga. Le amo. Gracias. Muchas gracias con ustedes. Estamos muy bien con ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Centroamericano, chileno, mexicano. Gracias. Gracias por ese apoyo. Aquí estamos, señor. Cualquier cosa vamos a estar al pendiente. Es un momento. Mi papá murió el sábado. Yo, yo, yo. Lo sé. Justo en el ensayo general y yo lo que comentaba fue que justo cuando falleció yo estaba haciendo su ensayo y yo estoy segura que su abuelito estaba con ella. Y lo estaba viendo y estaba a su lado. Por eso no almorzó el sábado. El espíritu. Ella ya almorzó el sábado. Seguramente sí. Yo me diría que no almorzó. A esa hora que ella no quiso almorzar. Murió mi papá. Murió mi papá a las 12, mamá. Dos y media, murió. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Amorito, te quiero chocuito. Amor, te quiero chocuito, mamá. Tú, yo, tú. Amor, te quiero chocuito. ¿Qué es tuyo? Tú, yo. Yo soy tu amor. ¿Quién es la niña en mi casa? Yo. ¿Quién es la niña en mi casa, amor? Yo. Amor, ¿quién es la niña? ¿Quién la amaba tanto, papi Beto? Ahora, ¿por quién va a luchar usted? ¿Quién es la niña en mi casa, papi? Por él, vas a luchar. ¿Quién es la niña en mi casa? También, por mí, está bonita. Está muy triste. Agárre fuerza, mamá. Agárre fuerza, mamá. Agárre fuerza, mamá. Bien, mamá. Agárre fuerza. Oye, mamá. Yo llego a ver el fin de semana, amor. Yo mañana conmigo no pasaba para ir a verte, amor. Estoy bien, papi. Te amo mucho. Yo te amo, mamá. Ay, guarde, que de esa fuerza. Yo te sigo, amor. Ustedes no se prevenían los propios de esto. ¿Qué es lo que pasó por vida? ¿Qué es lo que pasó por vida? Yo voy a grabar aquí. Gaby. Voy a hacer un vídeo para que le dé fuerza a mi mamita. ¿A qué? Inhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. exhala la amo mucho nos amo mucho a todos y siempre nos recuerdo todos los días te amo mucho papi te amo, te amo, te amo no quiero pasar eso te amo, te amo nos amo mucho sí sí, está bien aquí vamos a estar con Katherine créanos que Katherine va a estar apoyada por todos nosotros por todos los maestros con toda la producción no la vamos a soltar y por supuesto muchas gracias muchas gracias muchas gracias te amo papi te amo mucho esa canción que le va a dar a la vida que sea en memoria su papi Beto oye la que hace con toda la bella con toda la fuerza fuera de práctica no se desgarga la garganta no se desgarga la garganta no se desgarga la garganta respete 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 guiote te amo mami su misión está en la calle mami si, si, hija oye te amo yo la digo para sabes la palabra que Dios te dio, hija Dios, mami Dios, mami oye o sea que te esfuerces y seas valiente y que no es mai porque Dios está así que Dios te bendiga y a todos los compañeros que Dios les dé fuerza también para salir adelante con esas canciones que les van a dar esta semana que sea bendición les mando a todos que Dios les diga muchísimas gracias les mandamos un abrazo muy fuerte de todo corazón y vamos a estar aquí apoyando a Katherine como le comentaba la producción, todo el equipo de maestros toda la gente que trabajamos en esta producción maravillosa de verdad vamos a estar con ella y gracias por todas las palabras gracias por estar cerca de su hija de verdad yo creo que usted es una inspiración muy grande para ella y ella lo está demostrando y está sacando quién es ella y ahora con una bendición muy grande en el cielo ahora con un ángel que le está cuidando y le está viendo más cerca seguramente va a estar muy fuerte esta semana y aquí vamos a estar nosotros para apoyarla muchas gracias señor gracias señora linda hasta luego señores muchas gracias adiós 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 Hasta luego, estamos con ustedes. Gracias, amor. Gracias, amor. Estás linda esta muñeca, mamá. Adiós, mamá. Mira, mi vida. Te amo mucho, gracias. Gracias, amor. Soy hermoso, hermoso. Amor, mami, te amo mucho. Gracias. Gracias, amor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Guerrera, guerrera, hasta el final, amor. Y nunca te venza. Usted va negas a la rabia, mamá. Sí. Nunca te venza. Nunca te venza. Nunca te venza. Ni las circunstancias. Nunca te venza. Acuérdame, papá. ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por el apoyo. Al contrario. Gracias. Aquí va a estar muy apoyado. Muchas gracias. Igualmente. Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, señor. Gracias. Gracias. Ay, papi, te amo, mami. Te amo, papi. Te amo, papi. Te amo, mami. Bye. Sí, sí, sí. Esa. Hazle fuerza. Te va a parar. Te va a parar para adelante. 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 Te agarre a la mesa. Un búfalo. Oye, oye. Fuerte, fuerte. Siempre. Piense de garganta. Gracias. La helado. ¿Listo? Voy. Hasta luego. Te va a parar. Te va a parar. Te amo, hija. No, 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 no. Te amo, hija. Estamos luchando por ti. Aquí en Honduras estamos haciéndolo hasta lo imposible. Está bien. Te amo, papi. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios, hija. Y adiós. Bye. Adiós. Adiós. profundo y exhala, exhala, definitivamente todos estamos expuestos a todo, hay que ser fuertes, hay que ser valientes con la vida porque la vida es hermosa y la vida nos va a poner muchos colores y muchas pruebas y hay que salir adelante de todo lo que la vida nos vaya poniendo en el camino, estoy segura Catherine que tu abuelito está orgulloso de ti, que está contigo, que no te va a soltar y ninguno y todas las personas que estamos aquí hemos tenido abuelitos, hay gente que nunca llega a conocer a sus abuelos, así que nosotros somos muy bendecidos y afortunados, tu eres una mujer muy afortunada por haber convivido con este gran ser humano, seguramente amoroso, seguramente una persona que siempre te apoyó, es una bendición y hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle a la vida por estos momentos, por esos instantes que la vida nos regala, porque fuiste afortunada en tenerlos y en vivirlos, agradecele a Dios y que todas las cosas que vengan en nuestra vida, vean, estamos, te tocó estar en este espacio y al final todos estamos expuestos a todo, hay que disfrutar y hay que dar el 100%, hay que no quedarnos con ganas de nada, hay que disfrutar la vida porque son instantes, y así sea un abuelito, un papá, un hermano, una persona querida, una persona amada, siempre hay que estar fuertes y saber que venimos esta vida a sumar, venimos esta vida a disfrutarla y a compartir que las cosas y las injusticias y todo se vayan yendo poco a poco, que seamos más compasivos y que la vida nos empiece a enseñar que solamente es una y que la gente debe de estar consciente de que hay que estar dando absolutamente todo, todos los días, porque no sabemos cuándo nos, o cuánto nos dure, así que hay que estar fuertes, Catherine tienes una misión muy grande y esta semana va dedicada a tu abuelito y toda la vida, yo le dedico muchas cosas a mi abuelito y todos de alguna u otra forma vivimos estas experiencias que nos hacen fuertes, así que estamos contigo mamita, todo va a estar bien, todo está bien porque él ya está bien también. Estamos contigo, te amamos, de verdad te amamos. Te amamos, te queremos un amor, Cater es una niña bien linda, muy fuerte. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos tenerlos con nosotros toda la vida porque esa es la sensación que queremos, pero también una forma de amar es soltar y una forma de seguir evolucionando es soltar a las personas que más amamos, porque ellos se comienzan otro tipo de evolución y seguro, estoy muy segura que la vida, que la vida está parada. Y quédate con todo eso mi vida, esos recuerdos, esa sonrisa. Me cuidó muchísimo, estaba muy orgulloso de mí. Y está todavía, está más que nunca, está contigo. La felicidad que hiciste ayer, ¿cómo no va a estar orgulloso de ti? Y hay que estar de cierta forma agradecidos con la vida siempre por todas las experiencias y recordar a nuestros seres amados como los tenemos en la mente, felices, con tanto amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, no, no quiero. No voy a buscarlo. No quiero, no quiero que se va. Por él no puede. Sácalo, cácalo. Sácalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!